Y del Cauca nos pasamos para San Andrés y Providencia, aquí con este proyecto maravilloso EcoCulture, con Adriana Williams y Claudia López, quienes nos recibieron también cuando estuvimos en San Andrés, y pues qué bonito ese reencuentro, yo estoy feliz de abrazar, de volver a decir hola, de volver a mirarnos a los ojos, y pues bueno, qué bonito también que ustedes estén viviendo esta experiencia, una experiencia que abre los ojos y que definitivamente dice que todo lo que se está haciendo vale la pena, ¿cómo van con EcoCulture? Bueno, pues específicamente llegamos a Nato, invitadas por el Ministerio de Turismo, pues el Vice Ministerio de Turismo, y vinimos a nuestra graduación como guías turísticos profesionales, que desde EcoCulture definimos que lo primero que debíamos hacer era profesionalizarnos, estudiar, para después empezar a crecer mucho más, y nos estamos dando la vuelta aquí por Anato, porque vamos a replicar todo lo mejor de Anato. Pues yo quiero volver a contarles a las personas que van a ver este video, unos lo pueden saber, otros no, que este es un staff de mujeres, que cada una tiene una carrera que no tiene nada que ver con turismo, que decidieron profesionalizarse alrededor del turismo y crear una empresa que se llama EcoCulture, porque es que San Andrés, así como otros destinos de Colombia, no solamente es turismo, ¿cierto? En el Big Year que estuvimos en San Andrés, pues obviamente uno se da cuenta de muchas cosas, y también poder decir que San Andrés es un destino para ir a pajarear, para ir a hacer caminatas, para hacer cosas diferentes, que no solamente ir a vacacionar y ya, que no sea solo sol y playa. Así que, que muy bonito verlas a ustedes acá, teniendo estas experiencias, y bueno, yo quiero que Claudia haga una invitación a todas las personas a ir a San Andrés, y que nos cuenten sobre sus redes sociales, y si alguien está interesado, ¿a quién contactar? Bueno, listo, ¿no? Claro, en EcoCulture estamos felices, estrenando los tours, ya hemos acompañado pajareros, principalmente, como que hasta el momento han sido los que más nos han acompañado, super, tenemos también todo lo que es el recorrido por Manglar, tenemos un tour que incluye turismo y agroturismo un poquito, entonces, felices, felices de estar estrenando eso. Búsquenos en las redes, EcoCulture, ahí estamos, es una propuesta diferente para San Andrés, porque pues no es solo sol y playa, obvio siempre tenemos que pegarnos el bañito en la playa, que es fantástica, pero pues es interesante conocer otra cara de San Andrés, de la parte cultural, la parte de naturaleza. Maravilloso, este es un staff femenino muy completo, porque además de ellas, también está Andrea Pacheco, que es bióloga, y que es la guía de aviturismo en San Andrés. Así que invitadísimos a este destino maravilloso, y nosotros seguimos en nuestro recorrido, inalcanzable y muy cansados, pero aquí estamos también mostrando lo mejor del aviturismo, en Colombia, para Birch Colombia, el medio de las aves.